El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, respondió a las acusaciones que congresistas estadounidenses hicieron contra el viceministro de Inversión, José Luis Merino, y la solicitud de que se le sancione por el delito de corrupción y crimen organizado. El vicemandatario dio las declaraciones luego de hacer un recorrido en las instalaciones del Turicentro de Apulo, en el lago de Ilopango, para corroborar la implementación del Plan Divino Salvador del Mundo, que autoridades de protección civil impulsan por el periodo vacacional. Hoy, como parte del Plan 10, andamos el equipo del gobierno nacional, supervisando y garantizando que todos los planes, los programas de los 50.000 voluntarios que tenemos desplegados a lo largo y ancho del país, se esté ejecutando tal y como lo hemos programado. Y el fondo de todo es darle seguridad a nuestra familia, darle seguridad a nuestras comunidades, y especialmente a las personas que comparten en lugares tan importantes como este centro recreativo de Apulo. Apulo es de los más visitados en épocas vacacionales. En el mencionado Turicentro se encuentran reos que pertenecen al programa Yo Cambio, haciendo tareas de limpieza y también de animación con la agrupación Yo Cambio Band. Con imágenes y reportes de Melisa Pacheco, informó para laprensagrafica.com, Melisa Rivera.